¡Suscríbete al canal! 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 Buena. Joder, como me lo marco, ¿eh? O sea, ¿cómo lo hago? No. Vale, no. ¿Me da tiempo llegar? Va muy rápido esto, ¿eh? Vale, buena. Está guay que tengas nuevas habilidades y todo, ¿eh? Huele un montón. ¡Ay, Herier! Eres tontísimo, crack. No, eres muy tonto. Bueno, ¿qué está pasando? Vale. ¿Sabéis a quién me recuerda un poco? A Mega Man. No, Herier, ¿para qué saltas? Las prisas nunca son buenas. Me recuerda un poquito a Mega Man, tío. Eso me gusta. No, así no. A ver. Vale, entiendo. ¿What? Pa-pam. Pa-pam. Se supone que es así, ¿no? Ah, vale. Me he muerto porque me he aplastado. Pero es así. Vale. Ya sé yo, ¿por qué me muero? Me he muerto porque me he aplastado. He quedado atrapado en la... Gracias por jugar. Por favor, deja una review. No, ya me lo he terminado tan pronto. No te creo. Qué cortito es. Pensé que duraba un poco más. Oh, pues qué pena, tío. Pues nada, 10 minutitos de vídeo. Ah, no está mal. Eh... Y os digo, me encanta el concepto... Móvete, que me está turdeando. Me encanta el concepto del juego. La idea de ElecHead es muy buena, ¿vale? No digo que sea lo más revolucionario del universo, pero está guay, tío. ¿Sabes? Que un personajillo que desprende electricidad y pues esos puzles con ello, ¿no? Poder atravesar pues puertas, todo tipo de puzles, plataformas. Les puede quedar un juegazo. Me encantaría que sacaran un Kickstarter. Porque el juego... El juego no hace conocido. Si tú pones en YouTube ElecHead, seguramente te salgan un montón de vídeos de este juego. O sea, lo conoce un montón de gente. Y si se lanzara el creador a hacer un Kickstarter, creo que tendría de sobra para crear este juego. Además, es un juego que daría mucha vida y tendría mucho contenido. Porque si la gente pudiera crear mapas, ¿vale? Si además el creador abriera el código a que la gente pudiera crear mapas y mods, les quedaría un juegazo. Pero un juegazo con más personajes y tal. Me recuerda mucho a Shovel Knight y a Mega Man, ¿vale? Es como una mezcla entre ambos juegos. Shovel Knight por el aspecto. Es muy Shovel Knight, ¿vale? Y Mega Man por, no sé, por el personaje de Rayo. Es uno de los bosses. Está muy bien. Está muy, 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 muy logrado. La verdad que me ha gustado mucho. Gracias por jugar. Dejé una review. Os lo dejo en la descripción por si lo queréis descargar y jugadlo vosotros. Yo digo, no podéis jugar en cualquier PC, ¿vale? Te va a durar 5 minutos. Pero yo qué sé, es una experiencia. Así que nada, chicos, si os gusta esta clase de juegos, esta clase de vídeos, perdón, en el que descubrimos ciertas joyitas indies, aunque no sean comerciales, simplemente demos y cosas así, pues oye, dejadle un buen like, ¿vale? Que se aprecia y un buen comentario. Espero que os haya gustado y nos vemos para el siguiente. Hasta otra. Chao.